La B, XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, una de la tarde con un minuto, esto es Noticias en Flash, edición 19.832 En batería esta es la información, en breve el gobierno del estado tendrá reunión con la federación para abordar el tema de la CFE a fondo, adelantó el gobernador Núñez tras confirmar que dialogó del tema con el presidente Peña. En investigación entrarán diversas áreas y no solo salud donde los recursos federales pudieron haberse desviado o se lo robaron, advirtió también el gobernador. Por lo pronto con problemas continuó operando el hospital Juan Gran, reportó su dirección general. Con 7 de las 14 organizaciones empresariales el gobierno del estado tiene adeudos por alrededor de 700 millones de pesos, reportó el consejo coordinador empresarial. El endeudamiento de los municipios es producto de gastos de dudosa improcedencia, aseguró el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En tanto los alcaldes del país siguen buscando un diálogo con Hacienda por las deudas que enfrentan. A las instancias penales podría llevarse la investigación sobre el desmantelamiento de algunos cálcamos por la pasada administración, sostuvo el alcalde de Centro, Humberto de los Santos. De los Santos Bertruy acusó un mal manejo financiero del gobierno anterior donde acusó áreas como obras públicas, hicieron grandes negocios. Tabasco sigue en los últimos lugares a nivel nacional en el índice de desarrollo democrático, destacó la Coparmex. El organismo empresarial destacó que los índices de inseguridad en la entidad donde los delitos como robo, secuestro y extorsión superaron la media nacional. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo pública su declaración patrimonial, registró cuatro casas, cuatro terrenos, departamento, obras de arte, joyas y un ingreso mensual de casi 200 mil pesos. La tasa de desempleo en México se situó entre los cinco más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El Banco de México prevé un crecimiento económico del 3.5% en este año. En contra de la reforma educativa se pronunció el CITED por lo que promovió un amparo ante la justicia federal. La reunión con Francisco Rullán sostendrá la próxima semana, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rafael Balboa. Confirmó que la presencia del fiscal superior en el cargo será analizada. La cefala se encuentra en la Comisión Estatal de Justicia Partidaria en el PRI, aseguró su ex titular Francisco Trujillo. Tras años de evasivas, Pedro Jiménez León aceptó que fue uno de los orquestadores del episodio político de 1995 que derivó en un enfrentamiento con perredistas en Plaza de Armas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció 23 acciones con el objetivo de disminuir la violencia generada por armas de fuego. Y en los deportes, Carlos Vela es el Messi de la Real Sociedad, según un medio español. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo. ¡Gracias!